¿Cómo está? Mal, muy mal. Por desgracia, el doctor no dio muchas esperanzas. Ya ven, si yo se los decía. Cállate, Zoyla. Eres ese ave de mal agüero. Y Rosalinda, ¿dónde está? Fue a buscar a la señora Valeria Altamirano. ¿Qué? Alfredo mismo se lo pidió. Dijo que quería hablar con ella antes de morir. Dios mío. Pobrecita de mi Rosalinda. De verdad que no terminan sus tragedias. Abuelo. Abuelo, mi papá. Sí, mija, ya lo sé. Y está desesperado por ver a su hermana. Pero ella no quiso venir. Por más que se lo suplique, no quiso. Ay, mija, ¿qué se puede esperar de esa hiena? Esa mujer tiene corazón de piedra, mija. ¿Dónde está Alfredo? Llévenme con él. No puedo creerlo. Rosalinda vino a esta casa. Así es. Quería hablar urgentemente con la señora. ¿Y sobre qué? Parece que el señor Alfredo se está muriendo. No, no es cierto. Alfredo no se puede morir. Ay, no. Bien, aquí me tienes, Alfredo. Solo te suplico que seas breve, porque no tengo mucho tiempo. Me estoy muriendo, Valeria. Así que yo tampoco tengo mucho tiempo. Por ti, vos no dramatices. Mira nada más como vives. A mí me daría repugnancia estar bajo el mismo techo que la asesina de mi marido. Sobre eso quiero hablar contigo. Siempre tuve miedo de confesártelo. Pero ahora ya no. Quiero gritarte mi secreto, mi cobardía. ¿De qué estás hablando? Tú has culpado injustamente a Soledad por la muerte de tu marido. Te has ensañado con ella. Y tu venganza también ha alcanzado a Rosalinda. Solo que Soledad mató a tu marido. El que mató a José Fernando fue yo. Yo soy el asesino. Yo lo maté. No, 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 no Gracias por ver el video